Entrando en el desarrollo de las principales noticias, el comandante de la octava edición del Ejército Nacional, el general Fabio Leonardo Caro, fue duro y preciso en el Comité de Seguimiento Electoral, donde les dijo que los recursos de la corrosión en el departamento de Arauca están llegando a los grupos al margen de la ley, al ELN, en disidencias de la FARC. También dijo que se están realizando ya unos operativos que en los próximos días va a haber sorpresa. Eso es lo que nos acaba de decir ayer el comandante del Ejército Nacional aquí en el departamento de Arauca y que ya se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación con el fin de agilizar unas órdenes de captura para el departamento de Arauca. El general Fabio Leonardo Caro, comandante de la octava edición del Ejército Nacional. El Ejército Nacional, y en nombre de todos los informados que cumplimos la sagrada misión constitucional de proteger al Estado colombiano, queremos decirles que la preocupación que tienen y lo que se ve en redes, que la democracia, que las elecciones están en riesgo, nosotros estamos para cumplir la tarea de garantizar la democracia, para garantizar las elecciones donde están colocadas las mesas. Así nos cueste nuestra integridad física, nos cueste la vida, allá están como los soldados, los infantes de María, la Fuerza Aire y la Policía Nacional garantizando la democracia. Si hay que combatir mientras unos combaten, otros hay que garantizar la democracia, pero que vamos a garantizar las elecciones libres y estamos con todo, con la institucionalidad, no solamente la fuerza militar y la fuerza pública, está también la responsabilidad del gobernador, está también la responsabilidad de los alcaldes, de todos los representantes de todas las instituciones para el plan integral de seguridad y poder garantizar unas elecciones seguras y en paz. También decirles que este plan democracia no solamente es esta reunión en de hablar con ustedes, tenemos que hablar con los líderes políticos, con los presidentes de los partidos, con los candidatos a gobernación, a alcaldía, a conservo, a asamblea, a todos los cargos que aspiran por elección popular. Pero también decirles que la Fuerza Militar y la Fiscalía General de la Nación estamos desarrollando operaciones al sistema de amenaza. El sistema de amenaza no es solamente los hombres armados, también es las finanzas ilícitas, las finanzas ilícitas. Y aquí esta región tiene que la corrupción, ese combustible de la guerra acá en Arauca, ¿sí? Este es un departamento demasiado rico, demasiado, demasiado rico en recursos, en recursos naturales, en la población como ustedes los araucanos y también el dinero que el Estado elegía por legalías y por todos los impuestos. Y la corrupción es la que ha mantenido esta guerra. Y lamentablemente esos recursos de la producción y de las finanzas ilícitas, el lavabo de activos, pasan a financiar la guerra, pasan a financiar a esos grupos armados, organizados, NN, CAO, residual y todos los que le hacen dando el pueblo a la palabra al pueblo colombiano. Y de eso se trata esta reunión de decirles que no solamente estamos hablando con ustedes, con los líderes políticos, porque esa es la razón de ser de nosotros, garantizar la democracia, garantizar los votos, garantizar que cada hombre vaya a ejercer el voto libre, sin amenazas, sin temores, y para eso estamos las soldadas y los policías. Pero también decirles que estamos en operaciones militares con la UIA, con la Fiscalía, con nuestra Policía Nacional, todos pegándole al sistema de la amenaza, porque la amenaza no solamente hombres armados, hay gente del pueblo blanco que le hace más daño, ¿sí? Le hacen más daño al pueblo araucano al pueblo colombiano, porque son los que financian el terrorismo. A partir de esos recursos son los que salen para comprar las bombas, los carbombombas que nos colocan, para comprar esas dos, tres, más de tres toneladas hemos cogido este año acá, más de tres toneladas explosivos, más de mil artefactos explosivos, se han salvado más de 500 vidas, gracias a ese trabajo institucional y a ese plan integral de seguridad que tenemos. Y decirles que estamos en esa tarea que confíen en sus fuerzas militares, que confíen en la institucionalidad, que si así nos toque ofrendar la vida, la vamos a ofrendar, ¿sí? Con vocación de soldado, como apóstol de la milicia, porque para eso escogimos ser soldado. Y con eso es un honor ser soldado, porque nos entregamos a ustedes para garantizarle la vida a ustedes sin temor. Alguien nos reemplazará, pero las elecciones se hacen porque se hacen. Y seguimos atacando todos los grupos armados organizados. A pesar del cese de fuego indaternal temporal, el señor presidente lo ha dicho claro. Miembros del grupo armado organizado, que estén el cese de fuego, que secuestren, que extorsionen, que asesinen, tenemos que capturar y colocarlo al cabo de la justicia. Porque eso no hace parte de la negociación. La negociación hace parte de darle tranquilidad, de darle bienestar, de respetar los derechos y las libertades a esos campesinos, a esos ciudadanos. Y estamos nosotros en esa tarea de proteger al pueblo colombiano. La visión constitucional, a pesar del cese de fuego y la vida temporal nacional, la seguimos cumpliendo. Las órdenes de captura vigente las vamos a hacer y las estamos haciendo. Sea el grupo, que sea, con llávese como se llame, porque eso es lo que el señor presidente de la República nos ordenó y la Constitución nos ordena a nosotros y nos exige cumplir la visión constitucional. Entonces quiero decirles que estén tranquilos. Confíen en sus fuerzas militares, confíen en el Estado colombiano, confíen en su ejército, en su policía, en su fuerza aérea, en su armada, confíen en los responsables de cada una de las instituciones, porque la seguridad es de todos. Absolutamente de todos. O sea, en el ejército y la policía, aquí ponemos todos, inclusive ustedes, representantes de los partidos, para que informen en tiempo oportuno las situaciones que se le presentan allá. Y si nos toquen a acompañar a un candidato para que haga su actividad democrática en una medida del municipio, vamos y empleamos la capacidad del Estado, porque esa es la obligación de nosotros, garantizar unas elecciones y que todos los candidatos absolutamente del partido, de la comandante político que sean, vayan y ejercen la libre democracia allá, al pueblo, al caserío. Y para eso están los soldados. Entonces ese es el mensaje como comandante del ejército aquí en la Orinoquía, decirles que estamos acá, a frente, y por eso vine acá a esta reunión. Primero a elegir mis operaciones, segundo hablar con las autoridades, tercero, a seguir aquí acompañando a nuestros soldados que están en Arauca, las operaciones militares. Y no vamos a descansar. Ustedes van a ver dentro de poco noticias de esto, capturas, operaciones militares, operaciones de control territorial, operaciones ofensivas contra el grupo acá organizado, destructiva S y el Piocho, contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra el lavado de activos, contra las finanzas ilícitas. Y seguimos nosotros subjuntiendo la visión. Entonces cuenten y estén tranquilos que está un ejército, una fuerza militar, una fuerza pública dispuesta a entregarlo todo, así sea la vida. Pero vamos a hacer las elecciones y vamos a garantizar que el pueblo colombiano de seguro y especialmente aquí la agua. Es una misión, señor gobernador. Bueno, ahí estaba el comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Fabio Leonardo Caro, fue claro, preciso. Dijo que la corrosión es la que surte a estos grupos al margen de la ley, que han incautado gran cantidad de explosivos. Dijo que con esos recursos son los que compran los explosivos para atentar contra la fuerza pública, para atentar contra la población civil. Que hay unas órdenes de captura que se van a cumplir. También le hizo un llamado a los partidos a que denuncien y que si necesitan ir a un sitio, según como dicen ellos, vedados, pues que el Ejército va y los acompaña a los diferentes candidatos para que puedan realizar su campaña política.